El caso de la filtración de datos reportada por Asbank ante la presidencia del Consejo de Ministros y toda la información que necesitas saber justamente del mundo digital. Allí también encontrarás ProGamer, la división de videojuegos de RPP y News Geek. Y justamente estamos, íbamos a sacar una nota hace un ratito, pero creo que no la llegué a sacar y se colgó la máquina. Pero tenemos pues una mala noticia para los esports nacionales. Entonces hay un evento en este momento en Estocolmo, en Suecia, que es el Major de Dota 2. Dota es sin duda uno de los grandes juegos, uno de los referentes aquí en el Perú para chicos. Es un deporte muy exigente y que se juega a nivel internacional y por lo general los equipos peruanos tienen muy buenos resultados. Y en este caso Beast Coast y Thunder Awakened son dos de los equipos que han estado participando y que hoy justamente disputando su pase a la siguiente instancia, el Major, han caído frente a sus rivales en este caso. Y justamente está conmigo David Angulo, entrenador de Thunder Awakened, para hablar del rendimiento del equipo a lo largo del torneo. Bueno, ¿cómo estás David? Bienvenido a Familia.com de RPP. Hola, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero felicitaciones por todo lo que han logrado en el torneo y pues también un poco tristes por este resultado. Cuéntanos un poco cuál ha sido el saldo que les deja esta edición del Major allá. Bien, o sea, el equipo está... Bien, o sea, estamos tranquilos, igual, o sea, apenados por el resultado. Cuéntanos un poco cuál es el proceso de preparación que se tiene para un evento de este nivel, entendiendo que no solamente es un tema de... Yo le hemos explicado muchas veces aquí que no es jugar nada más, implica un montón de cuestiones laterales que los deportistas electrónicos también deben tener. Bueno, hacemos repeticiones. Claro, vemos repeticiones de juegos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te estamos escuchando atentamente. Ah, ok, ok. Bueno, vemos repeticiones de juegos, practicamos estrategias, hacemos simulaciones de juegos también, hacemos todo lo que nos alcanza, ¿no? Para hacer una práctica profesional de juego. Incluso antes de jugar este torneo hicimos una búsqueda en Alemania y nos estuvimos preparándonos por medio mes para poder conseguir buenos resultados y creo que al final lo conseguimos, ¿no? O sea, pudimos llegar a un buen puesto y estamos muy cerca de asegurar el mundial también. ¿Qué tan fuerte sigue siendo Dota a nivel internacional, entendiendo que hoy hay otros deportes electrónicos que también tienen mucho arraigo, como League of Legends, por ejemplo? Ah, creo que hay una diferencia bastante fuerte, digamos, en relación de competencia internacional. En Dota los equipos suelen llegar a estar en el top 8 a nivel mundial. En League of Legends los equipos, de hecho, a veces ni siquiera pasan en la fase de grupos. Creo que a nivel de Dota es más competitivo Sudamérica, en Latinoamérica en general. Claro, igual me imagino que dentro de todo lo que uno comienza a entender acerca de este tipo de deporte, pues dices, sí, son gente que realmente está bajo mucho estrés, bajo mucha presión al momento de jugar y que tiene que tomar decisiones en tiempo real con un equipo, tiene que responder inmediatamente ante acciones. Hay gente que no debería subestimar esto porque en verdad sí requiere muchísima concentración para esto. ¿Cómo definirías a un profesional de alto rendimiento en eSports? ¿Qué debería tener? Creo que tiene que tener bastante control de emociones, tienes que tener bastante, no sé, perseverancia. Creo que también es un juego bastante mental, así que tienes que siempre estar bastante preparado, en todo sentido mantenerte físicamente bien, alimentarte bien, dormir tus horas, siempre estar como que lo más actualizado posible en el juego, ¿no? Ya en la forma profesional no puedes dejar ningún tipo de ventaja. Pero Perú es una de las grandes notas, así que hay buenos jugadores, ¿no? Lo que falta es tener mejor infraestructura a nivel federal, ¿no? Pero al menos en la organización que estoy, creo que ha hecho todo lo posible para que podamos conseguir buenos resultados. Ahora, cuando te refieres a infraestructura, igual es una inversión privada el hecho de la participación de eSports, o sea, no existe una partida, un presupuesto nacional para esto, pero sí hay inversión privada. O sea, ¿desde cuándo notas que existe inversión en temas de eSports en Perú? ¿Cuándo empieza esto? Creo que ya hace unos dos o tres años empezaron a entrar a organizaciones que empezaron a invertir bastante en eSports, ¿no? Y a partir de las vidas regionales como que toda la escena se ha profesionalizado. O sea, igual, digamos que en esta región todavía estamos, digamos, alcanzando lo que otras potencias ya tienen, pero creo que tampoco está desarrollando esta escena. Sí, bueno, igual falta el de International, ¿no? Falta todavía otro de los grandes eventos para este año. Cuéntame cómo se vienen preparando, qué expectativas tienen de las otras competiciones que vienen en el calendario. Claro, ahora bien en el medio, en Texas, me parece que ya jugamos dentro de un 15 o 20 días, la nueva liga, donde tenemos que alcanzar los puntos necesarios para clasificarnos a la mayor y también alcanzar la clasificación directa al Mundial, ¿no? En esta mayor, por haber quedado en el top 6, hemos obtenido muy buenos puntos, estamos muy cerca de la clasificación, así que si repetimos los buenos resultados en la liga regional, que jugamos aquí con solo equipos sudamericanos, vamos a asegurar nuestra vida en el Mundial, ¿no? A fin de año. Muy bien, bueno, igual todos los éxitos y las felicitaciones por haber destacado tanto en este mayor de Estocolmo y gracias por el tiempo. Estuvimos con David Angulo, entrenador de Thunder Awakened, uno de los dos equipos que junto con Beast Coast ya han terminado su participación en este evento. Hoy en la mañana pueden revisar la nota completa a través de ProGamer. Ya hemos colocado la información de la participación de ambos equipos que se quedaron en el lower bracket del mayor de Dota 2 y te recomiendo que si no entendiste nada del tema de Dota 2, entres a, no sé, YouTube, Twitch, en redes sociales y busques la palabra Dota o Dota 2, D-O-T-A, tal cual, y vas a empezar a notar que hay demasiado contenido y es un tema apasionante que tus hijos hoy disfrutan. Los esports, los deportes electrónicos, no solamente son temas de dinero, son temas de pasión. Así como tú miras el fútbol, ellos también ven esto. Así como yo miro la Fórmula 1 con mi hija, también se ven diversos deportes electrónicos a nivel global con audiencias enormes a nivel mundial y también con mucho dinero en juego. Y eso se trata también, de fomentar a los chicos a que sea una profesión. Por eso se llama Profesionales de los Videojuegos. Tenemos que ir a una pausa para el gran resumen de la hora y luego seguimos con más esta mañana aquí en Familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.